El cacao en el Ecuador tiene una gran importancia socioeconómica, aportando en la generación de divisas gracias a su exportación. Entre la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, el Ecuador tuvo su principal auge cacautero, convirtiéndose en el primer productor mundial del grano. Gracias al cacao como motor económico del Ecuador, se incrementaron las exportaciones y con esto el desarrollo de la banca, comercios e importante infraestructura como ferrocarriles, carreteras, entre otros. Actualmente, el Ecuador se encuentra entre los cinco mayores productores de cacao del mundo, contando con tecnología de punta para el manejo del cultivo. Sin embargo, debido a una serie de factores como las condiciones ambientales, baja resistencia de las variedades, cambio climático, prácticas agrícolas erradas, tipos de suelo, entre otras. Existen enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales que afectan el cacao y disminuyen su producción. Por lo tanto, es importante reconocer las enfermedades, plagas y deficiencias nutricionales en el cacao para realizar el manejo o tratamiento correspondiente que permita mantener plantaciones saludables, productivas y sostenibles. En la fisiología de la planta, tenemos que diferenciar muy bien lo que son enfermedades por un lado y los trastornos nutricionales por otro lado. Las enfermedades realmente se generan por el ataque de algún microorganismo, que puede ser una bacteria, un hongo, un virus, que realmente ataque a la planta y genera un problema en la planta. Una deficiencia nutricional es muy distinta porque esto se da cuando la planta no alcanza a absorber o comer suficientes nutrientes del suelo. La planta tiene que alimentarse, generalmente lo hace a través de las raíces del suelo y tiene que comer diferentes nutrientes en diferentes proporciones. Si no alcanza la suficiente cantidad o la suficiente proporción, se genera una deficiencia nutricional en la planta. La monilia es una enfermedad fungosa que ataca exclusivamente al cacao, a las mazorcas. Como saben, enfermedades en cacao hay algunas, pero la monilia es la principal enfermedad que causa pérdidas en la producción de cacao. Si uno no controla la monilia, puede perder hasta un 80% de la producción por el manejo no correcto de esta enfermedad. Para reconocer la monilia hay diferentes estados de la mazorca. Los estadios se reconocen principalmente porque empiezan con una especie de tumoración en la mazorca. No es muy fácil reconocerla y, de hecho, una de las estrategias que se les dice a los trabajadores o recolectores es que si no reconocen bien ese primer estado, que la dejen en el campo. El siguiente estado se forma esta mancha color chocolate. Este estado sí es muy fácil reconocerlo y es el punto ideal para remover todas las mazorcas que hay en el campo. Después de este estado, la monilia empieza a presentar el síntoma de sacar una especie de polvo o talco blanco. Ese polvo o talco es el más contagioso y es el peligroso. Es el que tenemos que tratar de evitar de dejarlo en el campo. Una mazorca llena de este polvo blanco puede producir hasta 5 millones de esporas. Es decir, con una mazorca podemos contagiar 5 millones de mazorcas. Las condiciones ideales para que se presente la enfermedad son condiciones de humedad relativas altas. Cuando ha habido un invierno bastante fuerte, pero de días calientes, es decir, llueve un día y para la lluvia con calor extremo y vuelve a llover, en esas condiciones es lo ideal para reproducir monilia. El control básicamente es control cultural. Estrategias químicas que mucha gente a veces lo que me pide es que sean qué fungicida puedo aplicar para controlar la monilia, eso no existe. Hay fungicidas preventivos, pero si uno no hace la tarea cultural, y cuál es esta tarea cultural, es el remover las mazorcas enfermas en sus primeros estadios. Entre los controles para la monilla tenemos el control cultural, el control químico y el control biológico entre los que se trabaja con los tricodermas. Los tricodermas son hongos que trabajan de manera antagónica contra el hongo de la monilla. Los tricodermas normalmente se encuentran en todas las plantaciones, pero en cantidades pequeñas, por lo cual se potencializa para que esta población sea mayor a la monilla. Si bien es cierta, las dos mazorcas se ponen negras. La diferencia es que una va a emitir el polvo blanco, que uno al tocarlo simplemente vuela, y la fitóstora después de muchos días empieza a salir también un polvo blanco, mucho menos abundante que la monilia, pero igual es contagioso. Otra diferencia para poder reconocer entre una mazorca de fitóstora y monilia es el olor. Simplemente la mazorca de fitóstora, al olerla, tiene un olor como a podrido, como a pescado podrido. La monilia simplemente no tiene olor, no huele a nada. La fitóstora es un hongo acuático que es de mucha importancia aquí en Ecuador y en todo el mundo, ya que ocasiona grandes pérdidas para el cultivo. En el cacao puede atacar el fruto, puede atacar el tronco, como estamos hablando, las hojas y ramas. Entonces es una enfermedad que puede incluso llevar hasta la muerte de la planta y es considerada una de las enfermedades más importantes debido a que no solamente afecta en producción, sino que termina matando a la planta. La fitóstora, a las 30 horas de haber sido ya infestada e inoculada por el hongo, ya comienza a mostrar sus primeros síntomas. Son anchitas que van apareciendo. Principalmente el ataque se lo ve en las partes superiores de la mazorca o en la punta, ya que en esta parte se tiende a acumular el agua dependiendo de la ubicación de la mazorca en la planta. Una vez que comienzan a crecer los puntos y se van sumando, van haciendo esta mancha parda, café, mazorca negra, le dicen otros, que comienza a podrir la mazorca. Esta mancha aquí se diferencia de la monilla básicamente, primero porque tiene los filos bien definidos. Una labor muy importante es que al momento de realizar la cosecha de mazorcas sanas, ni siquiera las enfermas sanas, es no dejarla amontonada al pie de las plantas, ya que esto aquí va a poder ser un vector, al momento de contaminarse y mantener la enfermedad ahí alrededor de la planta y pudiendo contaminar otros tejidos. El manejo de las cáscaras es muy importante, no dejarlos alrededor de los micrón, no dejarlos alrededor de las plantas. Pero era bueno hacer justamente, acompañado con las podas, una aplicación de fungicida que sea de larga acción para que nos dé una buena entrada, o sea, bajar la carga y entrar con una buena entrada al invierno. De esta forma, con las aplicaciones continuas, podemos salir tranquilos a la estación invernal. Entonces, evitar los desgarres, evitar los cortes mal hechos, o aprovechar el momento de hacer remoción de mazorcas enfermas para otras enfermedades como monilla, se aproveche y que saquen todas las mazorcas enfermas. De ahí, para darle un correcto tratamiento a las mazorcas contaminadas, se puede hacer de diferentes formas, se puede hacer de una pequeña fosa, ponerle calo, hacer compostaje, o alguna labor en la que elimine cualquier patógeno, simplemente con un cambio de temperatura, un cambio de pH fuerte para tratar de matarlo. Lo más recomendable igual sería dejarlo enterrado para que no siga contaminando más. Escoba de bruja La escoba de bruja es una enfermedad causada por un hongo conocido como moniloptera perniciosa. Es un hongo que afecta especialmente a los tejidos en crecimiento, tejidos jóvenes, causa un efecto sobre los rendimientos de la plantación. Hemos tenido afectaciones hasta el 60% a nivel de las plantaciones comerciales de cacao. Provoca un crecimiento exacerbado en los tejidos jóvenes, especialmente en la parte de los cojinetes, y en la parte de los brotes tiernos, causando crecimientos en diferentes direcciones, lo que lógicamente lo determina o da las características de escoba, que de allí su nombre. Aquí tenemos otro síntoma de la escoba de bruja, donde podemos observar una mazorca de forma de zanahoria, y con su cojinete floral, donde ustedes pueden observar los pedúnculos muy alargados, que es otra de las características fácilmente de distinguir con respecto a esta enfermedad. Un siguiente síntoma es la forma de crecimiento en forma de chirimoya, donde ustedes pueden ver una mazorca redondeada, cuando partimos esta mazorca, donde encontramos que no tiene semilla, por eso se conoce como mazorca partenocárpica. El periodo de mayor incidencia de la enfermedad generalmente es el periodo lluvioso, normalmente comienza a aparecer entre febrero, marzo, abril, que es más o menos la época de mayor humedad y mayor temperatura, que son las dos condiciones básicas para el desarrollo de este hongo. Existen varias formas de prevenir escoba de bruja. El primero es regularizando o normalizando la poda. Los tiempos de poda no deben coincidir con los tiempos de mayor infestación en el campo. Debemos por lo menos realizar podas al menos tres o cuatro meses antes del periodo de mayor infestación. Eso va a hacer que los brotes tiernos o los brotes jóvenes, que son los más susceptibles de ser afectados por este hongo, estén maduros al momento de la presencia del hongo. Y de esa manera nosotros vamos a tener producción adecuada entre la reacción. Esa es una forma de hacerlo. La segunda forma de hacer, ya no de prevenir, sino más bien de controlar, es justamente eliminando los tejidos afectados antes de que estos esporulen, antes de que estos lleguen a estar secos. Que justamente es la fase cuando se crean ya las condiciones favorables para el desarrollo del hongo y por ende, pues lógicamente, su diseminación. Aparte de la control cultural que hablamos hace un momento, tú puedes hacer un control químico. Debería haber, de hecho, un manejo integrado entre la parte de manejo cultural, que es la eliminación de todas las partes enfermas, y la aplicación de un fungicida, especialmente, que es lo que va a permitirte proteger los brotes tiernos o los brotes en crecimiento. Mal de machete El mal del machete es una enfermedad causada por un hongo que se llama ceratocista y fimbriata y ataca primeramente las hojas. Se ponen amarillas, luego se caen y queda el árbol completamente desnudo sin una sola hoja hasta que se muere completamente. Se previene evitando cortes en el árbol. Normalmente, cuando el cosechador no tiene el cuidado adecuado, va causando heridas. Cuando surge un evento, un árbol infectado, ese hay que tratarlo con especial cuidado, porque es un hongo que se propaga muy rápido en las herramientas. Hay que eliminar ese árbol y las herramientas que se usaron para eliminar el árbol, hay que desinfectarlas completamente, porque si no, vamos a propagarla en los demás árboles. Bueno, algo muy importante del mal del machete que hay que tener en cuenta es que es una enfermedad donde perdemos completamente el árbol. Es muy diferente a las demás enfermedades que tenemos en cacao, porque perdemos la unidad productiva. Es importante, por eso, tratarla con especial cuidado, porque una vez que ataca un árbol, el árbol se muere completamente, lo perdemos completamente. Insectos Los principales insectos que nos atacan en cacao son la mosca blanca, la cochinilla, hormigas, chinches y algunos áfidos. El chinche, conocido normalmente por el productor como el chinchorro, nos ataca en los frutos, crea de malformación, porque come el tejido y ese fruto ya crece mal formado. Son muy características las frutas atacadas por el chinchorro. Aparte, también, al trabajador no le gusta entrar donde hay chinchorro porque pica la piel, entonces, es una plaga bastante incómoda en el cultivo. Lo mejor es prevenir a través de las podas. No le gusta la luminosidad al chinche, así que cuando tenemos entrada de luz, del sol, se va, solito se va, no es necesario aplicar insecticida. La hormiga afecta al cacao sobre todo en época de cuando uno recién siembra, cuando las plantas están pequeñas. Es la arriera, la que llaman la arriera. Se come la hoja y puede llegar a matar plantas. La hormiga arriera la podemos controlar, hay cebos para controlarla, esa es la forma química. También hay plantas como la canabalia, que es un control biológico, podríamos decir. La hormiga se la come, se la lleva a su nido y la canabalia, pues, tiene la misma función de un fungicida y mata la colonia de hongos de las que se alimenta la hormiga. La cochinilla es un insecto blanco, es como el de algodón y está impregnado en las flores, en la mazorca y en el tallo. La flor la asfixia y la hace que se pa. Y cuando se asienta en la mazorca en sí, la pone como cubierta. También la ahoga y hace también que la mazorca pequeña se pasme. Se cae en la mazorca y se cae la flor. Como es un insecto chupador, le absorbe todo lo que es la savia, los nutrientes. El modo de controlarlo de la cochinilla, aceites vegetales, lo que es abón orgánico, o si no, la combinación entre, como nosotros hacemos aquí, el aceite agrícola, asesclado con insecticida, para que sirva como el adherente. Y tener siempre las áreas limpias. Cuando usted saca una maleza de más ancha, usted ve las colonias de cochinilla en la raíz. Si no hay maleza, usted no ve en cochinilla. Deficiencias nutricionales. En el cacao tenemos una situación muy particular, y es importante, conociendo la fisiología del cacao, que el cacao primero emite una hoja, sin producir clorofila. Este color es una hoja nueva, que no tenemos que confundir con una deficiencia nutricional. Esta hoja, una vez que el cacao va a formar la hoja, va a expandir la hoja, y poco a poco formando lo que es la clorofila. Hasta el final ya llegar a esta hoja. Entonces, por favor, estos dos no son síntomas de deficiencias nutricionales, sino es una característica genética propia del cacao, en su forma de formar hojas. Ahora, pero si comparamos esta hoja con esta hoja, si vemos que esta hoja tiene una deficiencia nutricional, por el color que vemos. Vemos las venas, todavía verde, y el tejido en el medio, allá color pálido. En este caso en particular, eso es una clorose esférica, porque aquí tenemos problemas de cal, que vamos a tratar en la próxima pregunta. Y la palabra clorose, realmente viene la otra palabra, que es clorofila. Clorofila es la sustancia en la planta, que hace el fotosíntesis. En pocas palabras, realmente la sustancia que ayuda a las hojas en captar la luz solar y formar biomasa. Entonces, si la planta, por alguna deficiencia nutricional, no logra formar lo suficiente clorofila, entonces, si ya mal que la planta se ve clorótica, o sufre de clorosis, pues ya no tiene suficiente clorofila, que normalmente se ve con un color amarillente, ya cafecito. La necrosis ya es otra cosa. La necrosis ya es la mortalidad de células. Cuando las células de la planta, de la hoja, ya se van a morir, eso se llama ya necrosis, que generalmente no se da por deficiencia nutricional. Eso generalmente se da por alguna enfermedad, o por una deficiencia de agua, más bien, pero generalmente no por deficiencias nutricionales. Las puntas desnudas, llamadas por los productores cacho de venado, es una condición que se da normalmente por humedad en el suelo, comienza a perderse las hojas de arriba hacia abajo, como una pudrición progresiva. La planta es causada por pudrición de raíces. Cuando la planta está débil, porque tiene pocas raíces, tiene baja condición para alimentarse, el hongo aprovecha y empieza a infectar las partes más tiernas de la planta. Y por eso es que le llaman cacho de venado, porque quedan las ramitas peladas sin hojas y parece un cuerno de venado. Las puntas desnudas se previenen drenando el suelo. Eso es lo primero que hay que hacer, darse cuenta de dónde están las partes más húmedas, sobre todo en suelos arcillosos, hacer drenajes, construir drenajes para que no se pudran las raíces, que siempre hay oxígeno en las raíces. Bueno, además de la nutrición de la planta, la planta también tiene sus raíces en un suelo que tiene que tener ciertas condiciones, además de la nutrición, ciertas condiciones que tienen que ser aptas para el cacao. Y entre esas condiciones, realmente hay tres condiciones muy importantes. Uno es la salinidad, el otro es el nivel de cal y el otro es la acidez del suelo. La salinidad en la hoja generalmente se manifiesta por que la hoja se seca en los bórdenes por la acumulación de sales. La condición de cal generalmente se ve por la clorosis férrica, que ya la hoja del cacao se pone hasta casi blanco y ahí ya sabemos que tenemos un suelo calcáreo. Y el pH o la acidez del suelo realmente no se manifiesta en las hojas. Generalmente se ve más en el árbol, simplemente no crece lo que tiene que crecer, entonces más que todo en tamaño. Y para eso tendríamos que arrancar el cacao y vamos a ver raíces mucho más cortos y gruesos que es la manifestación para suelos ácidos. Estas tres condiciones, verlo al ojo es casi imposible. Para eso tendríamos que tomar una muestra de suelo, que yo recomiendo a todos los agricultores, antes de fertilizar, antes de comprar una finca y realmente sacar unas muestras de suelo, mandarlos a un laboratorio y verificar que la salinidad y la acidez están bien y que no haya exceso de cal en el suelo que nos puede perjudicar al cacao. La intoxicación de agroquímicos generalmente se ve en las hojas bajeras, más que todo si se ha aplicado el agroquímico con bomba de espalda. Entonces, si vemos una cosa rara en hojas bajeras y no se manifiesta en las hojas arriba, eso ya es una primera indicación. Generalmente, el primer síntoma de la intoxicación es que la hoja se arruga. La hoja empieza a arrugarse, deformarse de manera muy rara y una hoja sí, otra hoja no. Entonces, ahí sí vemos que normalmente la intoxicación es rara vez que un árbol completamente se cubre con el agroquímico, eso no es algo muy puntual y posteriormente ya pues esto puede llevar a la necrosis de la hoja. Entonces, en general, el árbol de cacao es un árbol muy generoso. Lo que pasa para producir frutas, el cacao tiene que estar en muy buenas condiciones. Entonces, el cacao en ese sentido engaña un poquito porque podemos ver un árbol de cacao muy frondoso y bonito sin producción de frutas. Y eso es al final lo que le genera el ingreso al agricultor. Entonces, tenemos que cuidar muy bien el cacao y darle toda la nutrición que él requiera en el momento que lo ocupa. Muy importante no ir por recetas. Todos los suelos son diferentes, los climas son diferentes. Entonces, es muy importante hacer análisis de suelo, análisis foliares, inclusive una o dos veces al año para realmente monitorear el estado nutricional del cultivo y no aplicar nutrientes que al final no hacen falta porque eso solamente le duele al bolsillo. En conclusión, no olviden lo siguiente. Reconocer las condiciones favorables para el desarrollo de las diferentes enfermedades del cacao. Identificar correctamente las enfermedades y plagas para saber cómo tratarlas, ya sea de forma cultural, química o biológica. Priorizar la prevención a través del monitoreo y labores culturales, como la remoción de los frutos y podas. Realizar la limpieza de herramientas de trabajo para prevenir la transmisión. Analizar los suelos y hojas para reconocer las deficiencias nutricionales previo a la aplicación de enmiendas y fertilización. ¡Suscríbete al canal!